La idea consiste en rediseñar la matanza, porque aquí se ve muchas diferencias entre las zonas. Si uno compara lo que es Virrey del Pino, lo que es La Ferrero con lo que es Ramón Mejía, se encuentra enormes diferencias. Y el tema sería tratar de igualar las zonas, dándole a cada una su sentido de pertenencia y su posibilidad de desarrollo y crecimiento del lugar.